¡Auncimiento a víctimas! ¡Araño! ¡Por motivos! ¡Pero tienen que elaborar! ¡Eso es terrorismo! ¡Auncimiento a víctimas! 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 ¡Istaré lamento a víctimas! ¡Auncimiento a víctimas! ¡La víctimas a víctimas! ¡Auncimiento a víctimas! Una de estas que no solo en el mundo intentan Y tal de estas que actúan por el que son europeo Cada vez hay un fin que no quiere ver el hundido ¡Pero te pago en un desastreo! ¡Hasta que lo cogemos con estos dos y no hay miedo ¡Toma ésta es un tira! ¡Nos van todos los días en ese momento! ¡Ando con el que nos ha escuchado en el espíritu! ¡Y la bandera en tu vida se me tiraron en el siniestro más yo ni idea! ¡Déjame para el avance! ¡Ando con el que nos ha escuchado en el espíritu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!